En el mes de la mujer nos complace resaltar algunas historias de Recoletanas. Hoy conoceremos a Delfina Conte, que tiene 78 años y es cuidadora a tiempo completo de su marido que se encuentra postrado. Fue muy triste, muy doloroso. Los primeros años que el psiquiatra me dijo, hasta aquí llegó tu Luis Alberto, nunca más va a ser el mismo. Fue como si un pedazo de mi corazón se alegró. Muy triste. Lloré mucho, hasta que un día dije, no, si yo tengo que afrontar esto, tengo que afrontarlo. Y luché, y luché, y luché. Entonces fue dejar todo de lado, todo de lado. Y abocarme solamente a él. De mucha tristeza, de mucha angustia, de mucho esfuerzo físico. El poner pañales a un hombre de un metro setenta y tres. Al incorporarlo, a darle su alimentación, fue que a veces quería, otras veces estaba agresivo y no quería. Ahí me orientaron y me dijeron, vaya a la municipalidad, acérquese al sistema de, a la unidad de postrados. Y de ahí me atendió, me encontré con gente muy cálida, muy cálida. Yo le puedo decir que los niños de, los niños, le digo yo porque a mí son los niños, son de la edad de mis hijos. Muy acogedores, muy empáticos. Y cuando les dije yo, saben que yo necesito una silla. Pero esta silla nunca llegó. A través del Cenama, que debería haber llegado, no llegó. Y llegó a través de la municipalidad. Y agradecí a estos jóvenes, como el asistente social, las niñas del servicio social. Entonces, pero lo poco o lo mucho que me han dado, yo no agradezco. Desde el programa de inclusión, trabajamos a diario en la búsqueda de igualdad de oportunidades, mediante un enfoque de derechos y participación social en todos los ámbitos. Para ello, aportamos con ayudas técnicas, talleres y activación de redes como la red local de apoyo y cuidados, entre otras. De esta forma, construimos para todos y todas una recoleta mucho mejor. ¡Gracias!